creer en sus profetas martes 2 de noviembre 2021 segunda a tesalonicenses 1 pablo silas y timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en dios nuestro padre y en el señor jesucristo gracia a ustedes y paz de parte de dios nuestro padre y del señor jesucristo fidelidad en medio de la tribulación siempre debemos dar gracias a dios por ustedes hermanos como es digno por cuanto su fe va creciendo sobremanera y abunda el amor de cada uno para con los demás tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de dios a causa de su perseverancia y fe en todas las persecuciones y aflicciones que están soportando esto da muestra evidente del justo juicio de dios para que sean tenidos por dignos del reino de dios por el cual también están padeciendo la recompensa en la venida de cristo de hecho es justo delante de dios retribuir con aflicción a los que a los afligen y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos esto sucederá cuando el señor jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro señor jesús ellos serán castigados con eterna perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder cuando él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes con este fin oramos siempre por ustedes para que nuestro dios los haga dignos de su llamamiento y que él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder de manera que el nombre de nuestro señor jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en él según la gracia de nuestro dios y del señor jesucristo la oración capítulo 31 recibir para dar nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas meramente para nuestro propio beneficio hemos de pedir para poder dar el principio de la vida de cristo debe ser el principio de nuestra vida por ellos dijo cristo refiriéndose a sus discípulos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad juan 17 19 la misma devoción la misma abnegación la misma sujeción a las declaraciones de la palabra de dios que se manifestaron en cristo deben verse en sus siervos nuestra misión en el mundo no es servirnos o agradarnos a nosotros mismos hemos de glorificar a dios cooperando con él para salvar a los pecadores debemos pedir bendiciones a dios para poder comunicarlas a los demás la capacidad de recibir es preservada únicamente impartiendo no podemos continuar recibiendo tesoros celestiales sin comunicarlos a aquellos que nos rodean en la parábola el postulante fue rechazado repetidas veces pero no desistió de su propósito así nuestras oraciones no siempre parecen recibir una inmediata respuesta pero cristo enseña que no debemos dejar de orar la oración no tiene por objeto obrar algún cambio en dios sino ponernos en armonía con dios cuando le pedimos algo tal vez vea que necesitamos investigar nuestros corazones y arrepentirnos del pecado por lo tanto nos hace pasar por una prueba nos hace pasar por la humillación a fin de que veamos lo que impide la obra de su santo espíritu por medio de nosotros el cumplimiento de las promesas de dios es condicional y la oración no ocupará nunca el lugar del deber si me amáis dice cristo guardad mis mandamientos el que tiene mis mandamientos y los guarda aquel es el que me ama y el que me ama será amado de mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él juan 14 15 y 21 aquellos que presentan sus peticiones ante dios invocando su promesa mientras no cumplen con las condiciones insultan a jehová invocan el nombre de cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa pero no hacen las cosas que demostrarían fe en cristo y amor por él muchos no están cumpliendo las condiciones de aceptación por el padre necesitamos examinar detenidamente las disposiciones que se han hecho para aproximarnos a dios si somos desobedientes traemos al señor un pagaré para que él lo haga efectivo cuando no hemos cumplido las condiciones que lo harían pagadero a nosotros presentamos a dios sus promesas y le pedimos que las cumpla cuando al hacerlo él deshonraría su propio nombre